Ahora vamos a ver el bloqueo auriculo-ventricular de tercer grado. Entonces, tercer grado, esto es cuando tenemos totalmente discordancia entre las aurículas y los ventrículos. Esto es, el nodo auriculo-ventricular ya está totalmente dañado, en donde ya el nodo auriculo-ventricular no logra transmitir la despolarización de las aurículas a los ventrículos. Entonces, si el nodo auriculo-ventricular ya no está transmitiendo la despolarización que viene de las aurículas a los ventrículos, entonces a las aurículas no les ha pasado nada. Entonces, las aurículas van a tener su propio ritmo, su propio ritmo, o sea, su propia frecuencia. Y los ventrículos, como el nodo auriculo-ventricular no está pudiendo pasar la despolarización de las aurículas, pero el haz de gis, pues sí funciona bien, entonces, ¿quién va a ser el marcapaso del ventrículo? ¿Quién va a despolarizar el ventrículo? El haz de gis, el haz de gis despolariza a los ventrículos. Entonces, una, las aurículas están despolarizando a su propio ritmo, los ventrículos están despolarizando a su propio ritmo, entonces tenemos totalmente discordancia entre las aurículas y los ventrículos. Y el QRS puede ser un QRS angosto, en donde el haz de gis es el que está despolarizando los ventrículos, y como la despolarización se está, entonces, transmitiendo a través del haz de gis, el QRS es el angosto, porque ya vimos que el haz de gis tiene muchas uniones gap. Hay veces en donde el marcapaso del ventrículo, o sea, ¿quién está despolarizando los ventrículos? Es un foco del miocardioventricular, que no es el haz de gis. Entonces, en ese caso, la transmisión de la despolarización de los ventrículos se transmite a través del miocardioventricular, y no a través del haz de gis. Y como el miocardioventricular tiene pocas uniones gap, pocas uniones gap, entonces se tarda más tiempo en transmitir la despolarización, y si se tarda más tiempo en transmitir la despolarización, vamos a tener más ancho el QRS, o sea, la transmisión de la despolarización va a durar más. Entonces aquí tenemos los dos casos. Este es un caso en donde quien está despolarizando el ventrículo es el haz de gis, aquí, el haz de gis. ¿Por qué? Porque el QRS está angosto, está bonito. Y aquí, ¿quién está despolarizando los ventrículos? El miocardioventricular, porque el QRS está bien feo. No tenemos necesidad ni siquiera de medir cuánto medio el QRS, que obviamente mide más de 0.12 segundos. Entonces aquí vamos a sacar cuál es la frecuencia a la que las aurículas están despolarizando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una P, y aquí está la siguiente P, 300, 150, 100. Aquí está la siguiente P, 300, 150, 100. 300, 150, 100. Aquí la P cayó encima de la T, 300, 150, 100. De hecho, por eso esta T se ve más alta que esta. Aquí la T llega hasta acá, aquí la T llega hasta acá, porque la P cayó aquí encima. 300, 150, 100. 300, 150, 100. 300, 150, 100. 300, 150, 100. Entonces, aquí de hecho podemos encontrar P que están ocultas, nada más siguiendo la frecuencia que tienen las P. Entonces las aurículas se están contrayendo a una frecuencia de 100 latidos por minuto. En cambio los ventrículos están totalmente a destiempo de las aurículas. Vamos a ver cuál es la frecuencia ventricular aquí. 300, 150, 100, 75. 65, 60, 50. O sea, entre 50 y 43. Aquí seguimos. 300, 100, 150, 100. 75, 60, 50. 43. 300, 100, 50, 100. 75, 60, 50. Aquí sería 43. La frecuencia ventricular es entre 50 y 43 latidos por minuto. 300, perdón. 300, 150, 100. 75, 60, 50, 50, 43. Entonces la frecuencia ventricular es cada, entre 50 y 43, digamos, como cada 47 latidos por minuto más o menos, se está despolarizando los ventrículos, 47 veces por minuto. Entonces aquí, si vemos, no vemos ningún patrón, no hay ningún patrón que sigan las aurículas con los ventrículos. O sea, las P's están totalmente en discordancia o disparejas con el QRS. Aquí no vemos ningún patrón. Entonces, aquí hay una P, por ejemplo, aquí hay otra P, y luego hay una P después de la T, luego aquí hay P, la P está encima de la T, luego hay una P entre el QRS y la T. Entonces las P's están a destiempo del QRS. Aquí tenemos discordancia total entre los ventrículos y las aurículas. Aquí podemos hacer lo mismo, vamos a sacar la frecuencia ventricular. Aquí casi no se ven los cuadritos, pero es 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43. 300, 100, 75, 60, 50, 43. La frecuencia ventricular son 43 latidos por minuto. La frecuencia de las aurículas, la frecuencia de las aurículas son 100 latidos por minuto, la frecuencia de los ventrículos son 43 latidos por minuto. Entonces, en el bloque de aurícula ventricular de tercer grado, aquí es en donde el nodo aurícula ventricular ya está fallando totalmente, tenemos discordancia total entre aurículas y ventrículos, y entonces lo que hay que hacer con esta paciente es que hay que poner un marcapaso. ¡Gracias! ¡Gracias!